Hola amigos de la Huerta de Suertes y bienvenidos a un vídeo más donde hoy os voy a explicar el cultivo de la col y bueno, del brócoli a que estamos. En primer lugar os voy a enseñar lo que he plantado. Bueno, mejor lo vemos desde otro ángulo de vista. Estos son guindillas que las he puesto ahí. Se ven las guindillas. No es la época pero las tenía unas macetas y por ponerlas. Aquí he hecho una cosa rara con los surcos pero era para que pudiese entrar el agua. Bueno, a lo que iba. Que no he podido plantar, enseño la puerta, porque no he podido plantar los brócolis que tenían los semilleros en un cuarto detrás, en un cuarto. Entonces a no tener el mando de la puerta no he podido acceder al cuarto y sacar las plantas de brócoli. ¿Qué he hecho? He plantado las de col a una distancia entre ellas de 50 centímetros y entre surcos de 80 centímetros, más o menos, 75-80 centímetros. Y lo que he hecho es luego, primero plantarlas, las he plantado simplemente con la mano. La tierra no estaba dura, estaba blanda. Las he clavado y bueno, se han plantado fácil. Aquí hay unos cuantos surcos de lechuga. Por si alguno lo ve, dirá, esto no es col, no, esto es lechuga. Aprovecho y lo enseño. Eso sí, lechuga. La cuestión es que, como tenía aquí el riego, el día del riego era hoy, y regar esto con motor es un trabajo tedioso y tarda mucho. Por lo que he hecho es regar y estos tres días lo plantaré a la sazona. Es un consejo que me ha dado mi abuela, que ha sido la que me ha acompañado hoy al campo. Hoy he venido con mi abuela, hemos comido aquí, hemos pasado totalmente el día. Bueno, estábamos pasando el día. Y nada, para deciros que, ya sabéis, porque el cultivo del brócoli, pues no he podido hacer hoy el vídeo enseñando ya cómo está la plantación y tal. Pero sí que puedo explicar unos cuantos detalles. Esta es la tierra que dije hace tiempo, que era la de las patatas. Yo creo que alguno se acordará. Ahora, lo que he hecho es fumigar la hierba y después, pues, plantar encima, a los laterales del surco, pues, lo que han sido en este caso las coles. Aquí van todos destinados al brócoli, pero he puesto dos caras. Aquí se ve una cara, se ven las plantas, y otra cara de col, porque ha empezado un semillero, bueno, una bandeja de plantas. La he empezado, he empezado, he empezado una, para rellenar aquí unos cuantos surcos. Entonces, como ya había gastado ahí la mitad, pues, en los viveros no te la devuelven ya. Vamos, que no te devuelven el dinero si te sobran plantas. Así que lo que he tenido que hacer es poner estos dos surcos, pero vamos, que ya el resto irá de brócoli. Y bueno, también de brócoli, por si alguno se pregunta, dirá que claramente se nota que es desigual la proporción de coles a la de brócoli. Hay más coles que brócoli. Haré otro vídeo de plantación de brócoli en la parte de atrás, bueno, donde estaban los pimientos, que ya están cosechados. No he podido hacer vídeos, porque estaba en la playa y tal, y no llevaba tiempo. Ya están cosechados, en un tiempo haremos el del brócoli. Bueno, en un tiempo, yo espero que sea durante esta semana y la que viene. Y haré el tutelar. Ya estáis viendo aquí la plantación. Y bueno, ya que estamos acabando, os enseño el limonero cómo va. Sus limones y el riego la ha venido perfectamente. Los árboles un poco. Y ahí al fondo, pues, hay más árboles donde se ven las cañas. Si se mueve un poco la pantalla es por... Porque como hace poco de aire, bueno, no es que haga mucho. Pero que me tiembla también un poco ya de la mano de estar. Toda la mañana plantando. Lo del aire ha sido más bien una excusa. Bueno, para qué voy a mentir. Y bueno. Ya termino diciendo, ya sabéis, que a los tres días de regar se puede plantar la sazón el brócoli. Que no hay problema. A la sazón, lo explico, es que se riega y después se planta. Y también la planta, pues, va bien. Eso sí. Dos, tres días. Cuando esté la tierra bastante mojada. Con las botas que esté húmeda, pero que no te quede, digamos, clavado. Y ya está. Ese era el detalle. Y bueno. Para finalizar el vídeo. Acabamos viendo la acequia. Una hermosura de agua. Tabla hecho ahí y tal. Y espero que os guste el vídeo. Hasta la próxima.